Buenas tardes, mire señores, yo la verdad estoy bastante preocupado porque yo tengo una hija aquí detenida. Recién tiene 15 días, 18 días tiene detenida. Y mi hija tiene apenas 23 años y ella cayó injustamente. Y me la pasaron de la PJ, me la pasaron a Calapeni, me la sentenciaron a 90 días, me la tienen presa. Y yo estoy absolutamente preocupado porque ya en el pabellón de mi hija anteayer hubo una fallecida. Y hoy día supuestamente hay otra más. Entonces yo no entiendo por qué, si hay guías y policías que tienen que controlar la entrada de armas, dicen que la gente está armada dentro, que pagan por un cuchillo, pagan 70 dólares. Y eso no es posible. ¿Por qué dicen que se inició todo hoy día? ¿Por qué se iniciaría? Eso ya viene de la muerte de la anterior, de la anterior chica que mataron. Entonces dicen que, según las informaciones, dicen que aquí adentro iba a haber otra muerte más. Y eso es lo que había dicho. ¿A quién dice que han asesinado hoy día? Hoy día no sabemos nada porque estamos en la mañana aquí sabiendo. Nadie nos da información. Aquí no dan información para nada. Nosotros nos enteramos solo por las noticias. Porque usted viene aquí es por gusto. Aquí no le da información a nadie. Pero todo esto se iniciaría por una alias Barbie, ¿no? Claro, desde ahí viene el problema, que esa chica es la que manda ahí, es la que ordena, ella es la que manda. Entonces ese es el problema. Ella tiene un grupo ahí que la tienen atemorizada, ¿verdad? Si mi hija está, la suegra de mi hija también detenida, por los mismos casos, y ella está enferma, está con la presión. ¿Ellos piden dinero a cambio para cuidar a las infernas? Ah, eso sí, eso sí. Cualquier cantidad. Aquí para detenido tenía que tener plata. Porque es plata para... Dicen que un jabón vale 5 dólares. Una cola sin helar vale 5 dólares y helada vale 8 dólares. Usted dice, pues, si no. Retomándolo, diría, dicen que hay una granada también que lanzaron. Así dice, se escuchó una detonación, porque no estábamos afuera, porque yo le estaba entregando ahorita los útiles de aseo para mi hija. ¿Usted escuchó algo? Sí. ¿Usted escuchó? Sí, una detonación hubo ahí. Y por eso que vino el helicóptero, vino todo, de la policía. Y se ingresó un piquete más o menos de unos 60 policías entraron ahí, pero ya no sale. Ok. ¡Suscríbete al canal!